La mega campaña Gana tu Casa con mi Rancho SRL está tirando la casa por la ventana. Motocicletas, televisores, un lote de terreno, un auto y el premio mayor, una casa que puede ganárselo a usted. Tan solo participando de la mega campaña Gana tu Casa con mi Rancho SRL. Y ganarás, ven a mi rancho y llevarás, ven a mi rancho y encontrarás la solución habitacional. El segundo sorteo será este 10 de enero a las 10 de la mañana, que será transmitido al vivo por nuestra página oficial de mi Rancho SRL. Y recuerde, no seas pancho y venga mi rancho. Términos y condiciones en www.mirranchosrl.com.bo Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.